Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo muy especial porque hoy, después de mucho tiempo, empezaremos una serie de Minecraft en solitario. Una cosa que me lleváis pidiendo muchos, desde que dejé de hacer la serie con aquellos youtubers, ¿vale? Desde que dejé de hacer aquella serie, muchos me habéis dicho que ¿por qué no vuelvo a Minecraft? Entonces me he dicho, oye, a lo mejor si instalo un montón de mods, me resulta divertido. Y puedo hacer vídeos, directos y sacarle provecho. Así que, para eso estamos aquí hoy, no me quiero enrollar más, por favor, muchísimos likes para esta nueva serie que se va a llamar Lucky Land. No me he querido cambiar la skin, ¿vale chicos? Quiero ser Steve, en plan, Lucky Land necesita a Steve. No me quiero enrollar, tenemos un montón de mods instalados, como podéis ver. Y a ver, fijándonos en el minimapa, veo por allí aquella zonita lisa, así que puede ser una buena zona para construir la casa. Creo que, ya que tenemos tantos FPS, voy a aumentar un poco los chunks. Vamos a intentar aprovechar, mirad, tenemos ya palos por el suelo. Vamos a intentar aprovechar un mod muy interesante, con el cual tendremos sacos de dormir, ¿vale? Ese mod que ya habréis visto en un montón de series. Y que nos va a ser muy cómodo para, de momento, si no construimos una casa, por el momento, que bueno, haremos una pequeña choza. Ir haciendo algo, ¿vale? Pero nos vamos a hacer aquí, rápidamente, una espadita. Ostras, espera, 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 espera. Vamos a... Vale. Una... Me cuesta, ¿eh? Hasta que no me acostumbre, una espadita. Vamos a coger un montón ya de carne para tener comida. Pues... Estoy pensando en hacer la casa por aquí, ¿eh? Tenemos al lado nieve, volcán... Agua... Pues oye, ni he hecho aposta. Creo que me voy a llevar la... Ojo, porque de correr se nos va también la... La vida, rápido, rápido. La lana, ya la tenemos. Vale, hay que volver a casa. Una cama, por Dios. No mires a la endervanda. Madre mía. ¿Cómo se nos está complicando esto, tú? No me fastidies que con tener esto ya tenemos la... Oye. Ni tan mal. ¿Veis lo que os decía? Por favor. Vamos. ¡Ah! No lo mires, no lo mires. ¿Otro más? ¿Pero qué es esto? Vale. Vamos a hacernos rápidamente un hacha. Ojo, porque a lo mejor acabamos el primer vídeo vitoriosos y todo, ¿eh? Muy bien. Tenemos 23 como Mike. Vamos a comer patates. Vamos a comer de esto. La cama siempre la vamos a llevar aquí en el inventario, ¿vale? Recordádmelo. Y el pico y esto aquí y el resto de cosas, pues donde sea, ¿vale? Pero voy a intentar siempre seguir ese orden. ¿Qué me cuentas? ¡Son llamas! ¡Ja! ¡Ostras! Está guapísimo, ¿eh? Vale. Vamos a dejar de bobear. Entonces, el hacha, los hornos. A ver, vamos a empezar por partes. Me voy a hacer los hornos primero. ¿Vale? Uno y ya no me da para más, ¿no? Vale. Con dos más de roca nos hacemos otro horno. Pero para ir empezando. Vale. Yo quiero que la zona de trabajo esté aquí. Cofre, estar y tal, esté aquí. Así que horno. Al lado. Ponemos esto y carbón. Empieza a funcionar esto. Vamos a por madera. Vamos a hacernos el hacha. Tranquilos. No tenemos madera. No pasa nada. Nos lo hacemos de palo. Perfecto. Nos lo hacemos de palo, no de piedra. De palo. De momento, hasta que no consigamos hierro suficiente, me voy a ir haciendo todo de piedra. Ahora, creo que prefiero tener... ¿Qué es eso? Bueno, da igual. Creo que prefiero tener las armas, en plan hachas, picos y tal. Bueno, picos a lo mejor de hierro sí que me hacen falta. Pero espadas, hachas, esas cosas de piedra. Vale, y el pico de hierro para no gastar mucho hierro. Vale, creo que el hierro va a ser una cosa que nos va a hacer falta. Y por eso lo voy a tratar bastante bien. Drillet bambú. Tortugas. Cofres de cosas sin importancia, pero que queramos guardar. Sabéis, tenerlo todo ordenadito. Vamos a ver si nos va... Vamos a tener ahora 28, que por 4 nos va a dar bastante. Ojo, dos stacks y medio. No me quiero ir del episodio sin tener la casa completada. Se me ha roto la esta. Vamos a hacernos ahora una de piedra, una espada. Posteriormente vamos a comer. Pero vamos a dormir. Vale. Ahora que es de día, vamos a por lo menos rellenar esto. Antes de fundir toda la madera. Y aquí lo rellenamos así. Oye, queda... Muy bonito, eh. Queda muy bonito. A mí, el que me diga que no, me está mintiendo fuertemente. Fuertemente. Y aquí diréis vosotros, ¿por qué dejas esto? Próximo episodio, chicos. Próximo episodio. Tengo que entrar adentro, soy un poco tonto. Próximo episodio, chicos. Bueno, a lo mejor próximo de próximo, próximo no. Pero en próximos episodios veréis por qué, ¿vale? Sí, va relacionado con otro mod, claramente. Es que... Es que se me acaba de ocurrir lo que vamos a hacer ahora mismo. Se me acaba de ocurrir lo que vamos a hacer ahora mismo. Ah, lo que pasa es que me haría falta otro más. Pero, si yo aquí hago... Pam, 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 va escalonado. Y yo puedo hacer... Pam, 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 me encanta. Si os digo que lo que acabo de hacer me encanta como os quedáis. Pues, chicos, estáis viendo lo que quería plasmar, ¿vale? Esta va a ser la casa por el principio. Hasta que tengamos bastantes cosas creo que voy a seguir manteniendo esta línea de la casa. Después la podremos ir ampliando hacia los lados y hacia arriba, ¿vale? Creo que va a estar muy guay, por lo cual no me preocupa la casa. Creo que va a quedar bastante, bastante bien. No le vamos a hacer techo de momento porque creo, sinceramente, que tampoco hace falta. La he liado ahí, ¿vale? No era simétrico. He tenido que hacerlo simétrico. Ahora es completamente simétrico, ¿vale? Vamos a coger el cristal, lo vamos a colocar. Vamos a ver cómo quedaría. Y es lo que os digo, el retinal escáner. Ya que estamos nosotros solos dentro del servidor, pues, la verdad que como no hay nadie que nos pueda entrar en la casa, hacer ninguna maldad, pues, tampoco hay por qué tener una seguridad extrema, ¿no? Vale, estáis viendo cómo sería esto. A mí me gusta, la verdad. Por los lados también se ve bastante bonito, tal. Ah, cierto, cierto. Marcarlo en el mapa. Ya se me estaba olvidando. Vamos a ponerlo aquí. Weapons, nuevo. Y vamos a poner casita. Vamos, tal, coloratorio, tal, pim, pam, overworld. He estado guardar. Y en el próximo episodio, ¿vale? Voy a estar buscando... Pues no sé qué os iba a decir. Voy a estar buscando, básicamente, armas. Y vamos a ir a intentar encontrar armadura, ¿vale? El próximo episodio lo tendréis seguramente si este vídeo llega a unos pelín de likes. Pero aunque no llegan los likes, ¿vale? Si veo que os gusta, los subiré sin más, ¿vale? No voy a pedir una cantidad de likes. Si veo que el vídeo tiene 70 visitas y tiene 20 likes, seguiré subiendo. Si veo que el vídeo tiene 70 visitas y tiene 10 likes, acabaremos la serie. Pero tranquilos, no ahora, ¿vale? Espero que os haya encantado este vídeo. A mí me ha encantado volver a Minecraft, la verdad. Tengo ilusión de conseguir ser alguien, ¿no? En esta vida. Así que eso. Vamos a poner a cocinar esto, por cierto. Habrá que ir a por más carbón también. Vamos a irle dando utilidad a nuestro cofre de la comida. Chicos, hasta aquí el episodio de hoy. En serio, que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Un saludito y hasta luego. Gracias.